Soy Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, soy arquitecto por la UNAM, doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, soy investigador titular del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, el SIAUC de la Facultad de Arquitectura y desde hace cinco semanas director de la propia facultad. Yo soy Antonia Candela, la hija mayor de Feliz Candela, estudié física en la UNAM e hice mi doctorado en Investigaciones Educativas en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico y desde entonces trabajo, desde que terminé el doctorado, trabajo en esa institución. Bueno, el 13 de junio de 1939 es la llegada del SINAYA, el primer día de hoy. El primer barco fletado para traer al primer contingente de exiliados españoles a México es el día que llega, el día que desembarca este primer contingente y marca el inicio de la llegada del exilio español a México, que se va a prolongar a lo largo de tres años, hasta 1942 van a seguir llegando barcos con exiliados, el primer, ese primer contingente de 1600 y en total llegaron alrededor de 20, 22 mil exiliados a México y eso de alguna manera en el caso de Feliz Candela eso marcó según sus propias palabras el inicio de su segunda vida. Él había nacido en Madrid en 1910 y llega a México con 29 años y dice que cuando pisó Veracruz, él dijo, bueno, aquí empieza mi segunda vida y así fue. Bueno, para mí fue la llegada de mi padre después de la guerra civil española, con la maravilla de haberlos recibido de Lázaro Cárdenas y para él la oportunidad de haber desarrollado su trabajo en este maravilloso país. Y bueno, el origen de mi vida también en este país, pero la llegada de mi padre del campo de concentración y como él contaba, bueno, piojoso después de estar en el campo de concentración, llegó con unas monedas, se subió a un tranvía en Veracruz y se gastó todo el dinero que tenía dando la vuelta en tranvía hasta que lo bajaron de ahí. Estaba feliz de haber llegado a este país y muy agradecido por la recibida. Félix Candela es un referente de la arquitectura en el mundo gracias al tipo de estructuras que hizo. O sea, en realidad, Félix Candela trajo de Europa, él estudió la carrera de arquitectura en Madrid y ahí se entusiasmó con lo que era la tecnología de punta de aquel momento, que era la construcción de estructuras laminares de concreto armado, que estaban en el periodo de entreguerras y que los ingenieros de aquella época en diferentes partes de Europa buscaban la manera más eficiente de hacer trabajar al concreto, buscando hacer estructuras muy ligeras, estructuras que cubrieran mucho espacio con pocos apoyos. Y eso, pues los precursores en Europa fueron Fraisinette en Francia, Dishinger y Finsterwalder en Alemania y bueno, particularmente Eduardo Torroja en España, del que Candela aprendió sin ser directamente su alumno, porque hizo unas estructuras laminares sorprendentes para la época. Y eso es lo que trajo Candela, digamos, en la cabeza cuando llegó a México, porque ni siquiera había construido nada en España cuando salió. Él se alistó como voluntario en el Ejército Republicano en 1936, después de que estalló la guerra. Tuvo tres años en guerra, salió como tantos refugiados republicanos a Francia y ahí estuvo en un campo de concentración hasta que le avisaron que alguien lo había puesto en la lista para venir a México y llegó un poco de casualidad. Pues él pensaba que iba a ir a Londres probablemente, pero dice que bueno, de pronto se vio en la lista para México y llegó solo con una mano delante y otra detrás, su familia se quedó en España, su novia se quedó en España y ya desde aquí empezó a rehacer su vida, tuvo primero pues un trabajo en Chihuahua, fue cuando trajo a su novia, Eladia Martín, que llegó pues en 1940, se casaron, tuvieron cuatro hijas y pues hizo su vida. O sea, él dice que él pues se considera un arquitecto formado en España, pero realizado en México, porque en realidad fue aquí donde empezó ya, sobre todo a trabajar en temas de arquitectura, pero no ligadas todavía a este tipo de estructuras, sino hasta que en 1950 funda su empresa cubierta sala y empieza digamos a promocionar este tipo de cubiertas que van a tener un boom impresionante en México y que con él digamos a la cabeza y con su talento y su creatividad va a ser unas estructuras que van a tener impacto en la arquitectura mundial. Félix Candela fue el arquitecto mexicano más publicado en finales de los 50, principios de los 60. Y bueno, digo mexicano porque él decía que era mexicano, se consideraba arquitecto mexicano nacido en España. Bueno, Félix Candela era mi padre, una gente a la que más allá de haber sido mi padre, admiro muchísimo por muchas razones, porque creo que es una gente que supo luchar por lo que quería, pero no nada más por lo que quería él personalmente, sino por hacer algo que no solo dejara una herencia, sino que apoyara a los sectores que más lo necesitaban. O sea, no solo se trataba de cubrir grandes extensiones con el mínimo costo, sino también de hacer espacios bellos para la gente que pudiera vivir, que pudiera disfrutar. Por ejemplo, una cosa muy importante fue el abacardí, de lo que él se sentía muy orgulloso, porque era un espacio donde los trabajadores tenían que estar muchas horas al día y tenían que ser un espacio agradable, un espacio que les permitiera vivir a gusto esas horas de trabajo. Entonces siempre estaba pensando en eso, siempre estaba pensando también en lo que aportaba para los demás. Entonces creo que muchas de esas cosas que nos dejó fue muy importante para nosotros. Pues le debe, creo que México le debe esta proyección internacional que le dio Candela con este tipo de estructuras, que las hizo para arquitectos mexicanos, básicamente. O sea, él lo que ofreciera soluciones para cubrir espacios de una manera económica, de una manera eficiente y que de rebote era además bonita. Él dice que la parte estética era quizá poco importante en su planteamiento, que el planteamiento era construir obras económicas, lógicas y eficientes, básicamente. Y lo que le debe México a Candela es esa proyección que tuvo la arquitectura mexicana gracias a este tipo de cubiertas muy innovadoras para su época. Y sobre todo que llevaron, no es que él haya inventado los cascarones de concreto, que así era la manera popular de llamarlos, sino que los llevó a otro nivel, con el uso del paraboloide hiperbólico, que es esta forma geométrica que se formaba por líneas rectas, o sea, una superficies que es líneas rectas que se mueren en el espacio y generan este tipo de superficies que son estructuralmente muy eficientes. Con muy pocos apoyos se pueden cubrir grandes espacios. Bueno, yo creo que en México él pudo realizar una serie de cosas que no hubiera podido hacer en otro lugar del mundo. Él enfatizaba mucho eso porque lo que creo es que ellos llegaron en un momento a México, los refugiados españoles, en que México era un país con una cultura impresionante, centro de muchas posibilidades. Y que en gran parte lo que él pudo hacer aquí es por lo que él mismo decía, o sea, las posibilidades que había de desarrollos originales, innovadores en México, en arquitectura, en ese momento, eran maravillosas. O sea, no había la normatividad que había en otros momentos, la cantidad de reglas que limitaban el trabajo creativo y esas posibilidades le permitieron hacer muchos experimentos, innovaciones, aportaciones que permitieron que desarrollara su trabajo como en muy pocos otros lugares hubiera podido hacerlo. Claro que con un costo muy alto en términos de que él no había podido desarrollar este campo que le interesaba en España y después de las posibilidades que él hubiera tenido si se hubiera podido ir a Alemania, en donde pensaba hacer un doctorado sobre estructuras laminares. Pero estalló la guerra y él prefirió quedarse a pelear por la república. Entonces, tuvo que estudiar todo esto y se leyó toda la literatura que había sobre el campo en ese tiempo. Entonces, fue un esfuerzo de vocación, de interés, de perseverancia muy grande que tuvo que hacer, pero el aporte que hizo creo que valió la pena para él mismo. Él se sentía muy satisfecho. Y creo que también México lo reconoció y lo valoró en gran medida. Bueno, esta fue... Candela le llega este encargo ya cuando tenía bastante trayecto realizado, había experimentado mucho, iba conociendo cada vez más, iba tomando cada vez más confianza en sí mismo y en sus propuestas. Y cuando un joven arquitecto que tendría 25 años en aquella época, que es Joaquín Álvarez Ordóñez, llega con la propuesta de hacer esta cubierta en Xochimilco para un restaurante que se había quemado, era una cabaña de madera que se había quemado, deciden, pues eso, hacer esta joyita, porque es, digamos, el mismo Candela la consideraba la máxima expresión de un cascarón de borde libre, que le llaman, ¿no? O sea, no tiene refuerzos prácticamente, sí los tiene, pero muy bien disimulados, ¿no? Y es, en realidad, son cuatro cañones de paraboloide hiperbólico que se intersectan entre sí, giran alrededor de un eje y forman esta cubierta que, pues, tiene más de 30 metros de diámetro, ¿no? Este, de apoyo a apoyo. Entonces, tiene unas... Bueno, es quizá una de las obras más inspiradas y más, luego, más copiadas, ¿no? Hay muchos clones de los manantiales en diferentes partes del mundo, tuvo mucho impacto esta estructura y es, digamos, es la obra ya de madurez de Candela. No la considera él su obra favorita, bueno, sí, la considera la más inspirada quizás, pero para él la obra favorita es la Iglesia de la Virgen de la Medalla de Milagrosa, que es una de las primeras obras que realiza con este tipo de estructuras. Yo creo que tuvieron proyección desde antes también la milagrosa. Era un espacio para experimentar, experimentar estructuras, ver cómo funcionaban, cómo podrían crear esos espacios que fueran agradables, que fueran importantes para la gente. Entonces, yo creo que mucho de eso fueron las iglesias. Pero en el momento que apareció la posibilidad de hacer una obra aquí en Xochimilco, para él inmediatamente representó lo que era parte de su filosofía, que era cómo podemos construir aprendiendo de la naturaleza. O sea, en la naturaleza hay una cantidad de cosas que tenemos que aprender, es cómo se sostienen los árboles, cómo se sostienen las hojas, cómo vuelan los pájaros, cómo son esas formas arquitectónicas o esas formas naturales que permiten movimientos y que permiten sostenerse a las estructuras de la naturaleza. Entonces, Xochimilco le daba la oportunidad de decir, hay que hacer una flor. En Xochimilco hay que hacer una flor, lo más parecido a una flor. Y en ese sentido, dijo, pues vamos a hacer una cosa que se parezca a eso. Entonces, esa posibilidad que le abrió Xochimilco y que le abrió la posibilidad de hacer una obra aquí, para él fue muy importante porque era justamente reproducir eso. De hecho, esto de imitar la naturaleza, de tomar ejemplos de la naturaleza y cómo se sostenían las cosas, fue parte fundamental de toda su obra. Por eso, cómo podemos aprovechar las formas rectas o las formas curvas que la naturaleza se da para que las cosas se sostengan prácticamente solas. O sea, con el mínimo de apoyo, con el mínimo de los esfuerzos. Pero todo para llegar a esa simplicidad requería un trabajo enorme, enorme en matemáticas y en concepción. Para poder imitar la naturaleza se necesitaba entender muy bien físicamente cómo funcionan las estructuras. Y eso es una de las cosas que él recuperó mucho de su formación en España. Una formación muy sólida en física y en matemáticas. Y eso fue lo que también nos inculcó de cómo teníamos que aprender. Yo me acuerdo que él regresaba de sus clases en la facultad y decía, a ver, te voy a explicar esto, qué es un rotacional, qué es no sé qué, para ver si tú lo puedes entender porque no lo entienden y quiero ver de qué manera se los puedo explicar más claramente. Entonces, se necesitaba entender muy bien el sentido físico de las matemáticas para poder traducir las formas naturales en estructuras arquitectónicas. Bueno, el sismo del 19 de septiembre en realidad vino a mostrar daños que ya tenía de antes la estructura. Hay un problema aquí y es que los canales que rodean a este edificio o que pasan, digamos, a un costado del terreno, han bajado tres metros a lo largo de los 60 años que hace que se construya este edificio. Entonces, eso ha repercutido en el terreno sobre el que está construido. En un momento dado, hace 15 o 20 años, la delegación de Xochimilco construyó obras hidráulicas e hizo un muro de contención que no terminó de cerrar y entonces hay una parte del terreno que se ha ido fugando. Entonces, hay una parte del terreno que se ha bajado 60 centímetros en comparación a la otra parte y eso ha afectado la propia estabilidad de la estructura. Afortunadamente, es una estructura muy solidaria, o sea, es como una gran membrana que trabaja en conjunto y eso ha permitido que se mantenga. Entonces, el sismo del 19 de septiembre del 2017, lo que trajo consigo fue que se rompió una de las contratraves de la cimentación hizo que bajara más una parte y el movimiento hizo que uno de los gajos, de los ocho gajos que forman esta flor, si uno lo ve en plantas como una flor de ocho pétalos, uno de esos pétalos perdió su geometría y la base estructural es precisamente esa geometría. Entonces, está dañado. Gracias a un proyecto que presentamos junto con el arquitecto Andrés López, que es el que lleva el proyecto de reestructuración. Estamos en realidad en la primera etapa del proyecto. Se consiguió un apoyo del Plan Nacional de Reconstrucción, que tardó mucho en salir el recurso económico, finalmente salió, ahora vamos a las carreras, pero se ha podido reestructurar sobre todo la parte de la cimentación y hacer el apuntalamiento para asegurar que si viene otro temblor la estructura estará segura. Entonces, es muy importante que las autoridades se den cuenta, ya se dieron cuenta porque ya entró el alcalde de Xochimilco, la propia Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura Federal, ya están conscientes del valor que tiene esta obra. El valor fue un hito en la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial. Se terminó en 1958 de construir y desde entonces es una de las obras paradigmáticas de la arquitectura del siglo XX, insisto, a nivel mundial, no digamos a nivel nacional. Y esto, afortunadamente, ha traído consigo que se haya dado a conocer y que se haya sobre todo desvelado ante los ojos de los que no son especialistas ni arquitectos, que se dan cuenta del valor que tiene Xochimilco en esta obra. Entonces, en ese sentido, ese sismo del XVII sí afectó la estructura, pero también ha sido a partir de ahí que hemos podido llevar a cabo un proyecto que ya manejamos desde mucho tiempo atrás, hacía años que llevábamos nosotros insistiendo en la importancia de salvar este edificio y afortunadamente en eso estamos actualmente. Sobre todo de esa generación de exiliados tenemos mucho que aprender. Una de esas cosas es esa capacidad de superar situaciones adversas, situaciones adversas como lo fue esa situación. O sea, el hecho de tener que abandonar tu país por razones políticas y de hacer que, bueno, tener esa capacidad de reacción, de reacción positiva a situaciones negativas realmente. O sea, el hecho de abandonar tu país, de tener que abandonarlo por razones políticas, por una convicción política y de no poder regresar, porque además fue muy triste la historia del exilio español, que no tuvo opción ni siquiera de volver, pese a que después del final de la Guerra Civil Española vino la Segunda Guerra Mundial y cuando cayeron los regímenes fascistas de Franco y... perdón, no, de Franco no cayó nunca. De Hitler y Mussolini, pues todos pensaron que Franco sería... caería y pues no... lo mantuvieron, ¿no? Tristamente las potencias internacionales y no dieron oportunidad de retorno a estos exiliados que ya encontraron en México la posibilidad de rehacer sus vidas. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Y la otra es este sentido de... de... esta conciencia de saber lo que puedes hacer, o sea, de cómo puedes llevar adelante las ideas que tienes a base de... de... de persistencia y de conocimiento de tu oficio. Bueno, los que estamos trabajando en este proyecto, que insisto, este es un proyecto de reestructuración, pero hay un proyecto más amplio que tiene que abarcar, tiene que ser... tiene que incorporar a la zona. Muy cerca de este edificio está una casa de bombas porfiriana, está otro edificio de Félix Candela, muy poco conocido, el restaurante Las Flores, y entre esos tres edificios, entre esos tres, digamos, monumentos, entre comillas, se podría hacer un espacio público. Creemos que es... que sería el... el mejor fin de... de esta... de esta obra, que la propia Ciudad de México, la propia Academia de Xochimilco, se diera cuenta del valor que tienen estas obras y de la posibilidad de hacer de este embarcadero, de esa capa, un espacio público que des... que brinde otro tipo de servicios. Este... este lugar tuvo mucha... durante muchos años, se convirtió en un centro de... de baile, ¿no?, de... de... sobre todo de danzón. Todos los domingos se hacían reuniones con danzoneras que tocaban en vivo y la gente, los aficionados al danzón venían y se reunían aquí. Eso creemos que es una vocación que debería continuar. Pero además, el... este maravilloso espacio, pues, tiene muchas otras opciones, ¿no?, de... 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 de utilizarlo de la... de la mejor manera posible. Y eso invitaría, y hemos... lo hemos propuesto a hacer una especie de concurso, incluso internacional, de qué se podría hacer con el canal al lado, con el... con el... con esta maravilla de Xochimilco, Las Trajineras, y aparte la vida cultural que tienen los pueblos originarios que rodean a este lugar, pues, sí, una vida cultural muy importante y creemos que podría ser un... un centro de... de actividades públicas, ¿no?, casi, casi un... un espacio social que... que brindara servicio a la población que... que rodea esto, pero también a... a las visitas tan tradicionales a Xochimilco, ¿no? Bueno, la UNAM, particularmente la que es hoy la Facultad de Arquitectura en su momento Escuela Nacional de Arquitectura, le debe mucho a Félix Candela porque, bueno, fue uno de los talleres, ¿no?, el taller de Félix Candela, es su... uno de los profesores más queridos en su época. Hay generaciones de... de profesores actuales ya... ya muy mayores que fueron alumnos de Candela y que, bueno, que hablan maravillas de... de su paso por... por la... por la UNAM. Ahora, yo creo que también Félix Candela le debe mucho al UNAM en ese sentido, ¿no?, en haberle permitido desarrollar esa otra parte, esa vocación docente que tenía... que tenía Félix Candela y que... y que, bueno, que estaba rodeado de... de gente que... que lo admiraba mucho, que no lo seguía mucho, curiosamente. Fueron muy pocos los seguidores de sus propuestas porque era compleja, vamos, no era una... no eran propuestas sencillas, ¿no? Era mucho más sencillo hacer marcos rígidos de concreto que irse por este camino y entonces, eh... profesores, bueno, en su momento alumnos de Félix Candela como Juan Antonio Tonda, como Oscar Hagerman, como el mismo José Luis Benyure o como Alberto González Pozo, pues siguieron algunos de sus principios, sobre todo en construcción de Cascarones, Tonda y González Pozo. Pero creo que, sobre todo, dejó una simiente importante en la facultad también de apertura hacia nuevas posibilidades de la arquitectura. Bueno, para él fue muy importante estar en la UNAM. O sea, la UNAM era el espacio donde los refugiados españoles y donde se creaba la cultura de este país y donde se construía la arquitectura, la ciencia, la literatura y grandes cosas. Entonces, el poder dar clases en la UNAM, el poder tener un taller ahí, para él fue fundamental. Y trabajaba encantado con los alumnos. Gracias. 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 Gracias.